Gracias. Tengo que agradecer a los ponentes anteriores que, con un poquito de suerte, casi nos dejan sin charla, con lo cual nos hubiéramos quitado algún que otro tema delicado. No me han dejado del todo, no ha salido, pero hemos estado cerca. En todo caso, sí que es verdad que cuando empezamos a valorar la posibilidad de aplicar la ley, de qué hacíamos con ella y surge la idea de organizar estas jornadas, una de las primeras constataciones que tuvimos, quienes estuvimos en este inicio, en esta idea, es que no estamos ante una ley solamente de policía. Es una ley cuya aplicación, en buena parte, va a recaer en otros departamentos. En este caso, me pongo la gorra de director de recursos humanos. Tengo esa pequeña ventaja, puedo jugar con las dos gorras. La gorra de recursos humanos. No nos olvidemos que detrás de casi todas estas leyes, más una ley de policías locales, no estamos hablando solamente de una ley de policías locales, estamos hablando de una ley que detrás tiene personas y organización, funcionarios y organización, que son dos de las patas que habitualmente tocamos recursos humanos de una u otra forma. Desde este convencimiento, planteamos que quizás fuera muy bueno, que más allá de las típicas intervenciones que se tienen desde el ámbito de la policía, a efectos de estas jornadas, este seminario, hubiera una presencia, una mesa específica, para valorar, desde el punto de vista de los recursos humanos, y para contestar o no contestar las dudas que se plantean en el ámbito de recursos humanos, una mesa con expertos que pudieran orientarnos, o por lo menos dar alguna pincelada de por dónde pueden ir los tiros. En ese sentido, tengo la suerte de tener a mis lados una mesa de gente especialmente capacitada y de las que me enorgullezco de conocer y apreciar. Personalmente, tenemos a mi derecha Agustín, Agustín Juárez Gilfranco, que es, aparte de licenciado en Geografía e Historia y doctor en Derecho, también ha cursado varios cursos superiores en el INAP, uno de ellos coincidimos, el director público local y el director de Recursos Humanos, yo hice el director de Recursos Humanos, un buen curso, que además tiene en su cabeza la suerte de mezclar el ámbito práctico, ha tenido responsabilidades, ha sido jefe del Departamento de Gestión de Recursos Humanos en la Policía Municipal de Madrid, y actualmente sigue trabajando en el ámbito de los recursos humanos, bien es verdad que en el ámbito de la gerencia, en el Ayuntamiento de Madrid, y además es académico, tiene trabajos en materia de policía local, es profesor, que pertenece a varios mundos, tiene también varios gorros, cosa que siempre es de agradecer. Tengo también a Gonzalo, que por supuesto también tiene más de un… pero Rodrigo, llego rebautizándole desde hace una semana, me vais a disculpar, si alguna vez más me oís eso, pensad que forma parte de mi forma de ser, que tiene también varios gorros. Primero, no es letrado, ya es una ventaja para él, es ingeniero de telecomunicaciones, pero más allá de eso, tiene experiencia práctica en el ámbito de la gestión de recursos humanos, estuvo trabajando en el Ayuntamiento de Coslada como director de recursos humanos durante un buen tiempo, actualmente desempeña ese mismo papel en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, también es profesor, y adicionalmente a todo esto es una persona puntera en el ámbito de la dirección pública, hablando de jefes de policía tampoco está mal tener esta perspectiva, yo creo que nos complementa también perfectamente lo que pretendíamos. Y por último tenemos a Julio Sáenz, que a que muchos conoceréis, Julio Sáenz también tiene varios gorros, también conoce la gestión, estuvo director de recursos humanos en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, luego durante mucho tiempo, una larga y dilatada trayectoria ha sido abogado, con un profundo trabajo en todo lo que tiene que ver con derecho laboral y derecho administrativo, fundamentalmente centrado en la función pública. Creo que muchos de vosotros le conocéis, poco más tendría que añadir yo en su caso, simplemente agradecer a los tres que estéis aquí presentes. La dinámica de la mesa, pretendo ser simplemente introductor de temas en esta primera fase, los ponentes ya están aleccionados de que deben ser breves, entre otras cosas, porque lo que creemos que es más interesante y hemos compartido todos es que nos hagáis preguntas, en las que intentemos, más que sentar doctrina, por más que tengamos algunos profesores aquí en la casa, es soltar algunas ideas, puesto que al fin y al cabo estamos ante una ley nueva, que será la práctica, el tiempo y los tribunales en su caso, los que nos dirán cómo tenemos que ir ajustándola. Dicho esto, y sin enrollarme más porque si no todavía me como más el tiempo, voy a empezar por ti, Agustín, que además, como me consta que, aparte de todo, es que estuvo trabajando en la universidad, uno de los aspectos que más se ha valorado por parte de todos los ponentes y por parte de todas las personas que están al tanto de la ley es el tema de la formación, cómo queda la formación, qué ideas te surgen respecto de la formación. Bueno, en primer lugar, se me oye, ¿no? Bueno, en primer lugar, agradecer la introducción del director de la ponencia o del debate, muy generoso con su presentación y con sus dones. Simplemente, bueno, la idea era compartir con vosotros, compañeros, al fin y al cabo, de trabajo, pues, algunas ideas en relación con la nueva ley de coordinación. Y en la distribución de materias que nos hemos autorrealizado, a mí me ha cabido la idea de transmitiros algunas ideas, algunas reflexiones en relación con la formación. Bien, la ley, desde luego, que me parece que es bienvenida porque nos une al club de la segunda generación de leyes de coordinación de policías locales, somos, además, de la ultimísima generación, con Valencia, con Extremadura y, en este caso, ya nosotros, lo cual significa que hemos podido incorporar la experiencia de todos estos años de atrás, ¿no? En relación con esta medida de la formación, creo que es positivo el haber reflejado en la ley, cosa que en la anterior no estaba, la creación de un centro integral de seguridad, de formación de seguridad en la Comunidad de Madrid. Creo que es una oportunidad grande. La misma ley nos dice que los policías tienen el derecho y el deber de formarse y, por tanto, necesitan que, precisamente, la Comunidad de Madrid, a través de este centro, les proporcione todas esas posibilidades de formación que, insisto, son un derecho y un deber. La academia o el centro integral de formación en la seguridad, digamos que es una medida estrella. Ha sido polémico después de la supresión de la academia, en fin, el haber llevado a los policías a llevar el periodo de prácticas de formación en la Academia de Policía Nacional en Ávila. Ha sido siempre un tema polémico. Yo creo que esto despeja muchas dudas al respecto y creo que es necesario que una comunidad autónoma con la de Madrid tenga un centro dedicado, no solamente ya a la formación para la superación de un proceso selectivo o una formación de especialización o una formación de continuidad, es decir, de permanencia, sino que, además, que es un centro puntero en la investigación de la seguridad, como son algunas escuelas en otras comunidades autónomas, por ejemplo, Cataluña, la Escuela de Seguridad Pública de Cataluña. Yo creo que hay algunos aspectos de la ley que nos hacen intuir que van por ahí los tiros, espero que sea así, que sea un centro permanente, no un centro medio-pensionista, sino un centro con una estructura bien montada, sólida, con profesorado, con dedicación permanente, eso significa dinero, que, además, busque la conexión con centros educativos superiores, universidades, no digo yo una u otra, sino el conjunto de las universidades, es decir, y que sea un centro a tener en cuenta dentro de lo que es el mundo académico, es decir, y el mundo de la innovación y la investigación en la seguridad, no solamente aquí, sino también fuera, en el contexto de la Unión Europea. Creo que eso es positivo y creo que se podría, desde las herramientas que nos da la ley, creo que se podría llevar a cabo. Otra cosa también importante dentro del propio centro es la posibilidad de que este centro quede adscrito a alguna universidad pública. Todos sabemos que los centros de formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están adscritos a algunas universidades ya, en concreto, universidades públicas. Por ejemplo, la Academia de Guardia Civil, es decir, de oficiales de la Guardia Civil de Aranjuez, está escrita en la Universidad de Carlos III. ¿Por qué no esa posibilidad de este centro de formación que se cree? Es una posibilidad. Ahora, cuál sea la universidad pública, eso se verá después. Si hay que hacer un procedimiento de concurrencia por parte de las universidades, de las seis universidades públicas de Madrid, eso cabe esa posibilidad y que haya una selección después de ese proceso de concurrencia. Pero es una oportunidad histórica, creo yo, para que este centro tenga esa pujanza que debe tener. Bueno, otro aspecto, creo, importante, y no quiero enrollar mucho por los que están, es la cuestión relativa a la homologación de las enseñanzas que se lleven a cabo en la Academia o en el Centro Integral de Formación y la Seguridad, Centro de Formación y la Seguridad de la Comunidad de Madrid. Es decir, la homologación, primero, con las titulaciones dentro del sistema educativo, que eso sería una cuestión importante a también desarrollar por parte del centro y por parte de la comisión académica que se crea, que va a tener unas competencias, creo yo, importantes y básicas en relación con estas cuestiones. Y también la posibilidad de la homologación de esas enseñanzas ligadas a los procesos selectivos o bien fuera de los procesos selectivos, que puedan servir para la habilitación en el ascenso, en el paso de grupo, para habilitar en la promoción interna en relación con las otras categorías. Eso también es otro terreno muy interesante sobre el cual se puede hablar. Bien, creo que el Consejo Académico es una parte importante. El hecho de que haya sido recogido por parte de la ley significa que tiene que existir, es decir, necesariamente ese Consejo Académico, y que a partir de ahí se desarrolle la estrategia del propio centro de formación. Por seguir apurando mi tiempo, es importante lo que se apunta en relación con la formación, la alta formación o la formación directiva que se propone por parte del centro, para desarrollar por parte del centro de seguridad. Creo que es muy importante que los responsables, los cuerpos de la policía local, tengan también una formación en recursos humanos, en las habilidades directivas, no solamente ya estrictamente en cuanto a lo que es el mando policial, que es muy importante, lógicamente, y también es una parte de este tipo de formación, sino también en otros ámbitos dentro de lo que es la gestión pública y lo que es la dirección pública. Bueno, y esto es lo que puedo decir, a salvo de lo que se pueda llevar a cabo en el debate. Vale. Muchas gracias. Además, comparto muy buena parte de lo que dices. Gracias. Rodrigo, no te cambia el nombre otra vez. También en el ámbito de la selección, que es otro de los pilares que nos muevemos en la gestión de recursos humanos, existen algunas novedades y, sobre todo, valoraciones que quizás te agradecería que nos comentaras. ¿Cuál es tu visión respecto de cómo queda el tema de selección, provisión, movilidad? Muchas gracias, Ángel. Bueno, antes, muchas gracias por la invitación. Como decía Ángel, a modo de introducción, esta es una ley nueva, es una ley que está todavía por andar y tenemos muchas más preguntas que respuestas a día de hoy. Pero es verdad que a mí la parte que me toca de analizar desde el punto de vista de recursos humanos una ley que, como decía Ángel, afecta a un número muy importante de la plantilla del ayuntamiento, además con unas características muy peculiares, bueno, creo que es una ley más moderna, más actualizada, evidentemente tiene claroscuros como todas, pero yo prefiero quedarme con la parte positiva, casi siempre, ¿no? Es decir, prefiero, para empezar, ¿no? El tema de selección es verdad que hay, bueno, en primer lugar, de tema organizativo. Esto cambia la ley, cambia denominaciones con un afán modernizador, digamos, de las denominaciones o de la actualización. Yo creo que el tema de la reclasificación es positivo, sin paliativos. Yo creo que, además, no solamente está pasando en los cuerpos de policía local, sino está pasando en el resto de la Administración Pública, la Administración Electrónica, la modernización, hace necesario que la Administración Pública se tecnifique, sin duda. Por lo tanto, tener personas que partan de una posición de clasificación profesional más alta, pues, a mí me parece positivo, ¿no? ¿Cómo se selecciona? En el ámbito de la selección, la ley no ofrece muchas novedades, ¿vale? Sí que es verdad que divide la selección, antes había dos escalas, ahora hay tres escalas, y hace, además, una distinción un poco, bueno, no se entiende muy bien por qué la hace, ¿no? En la escala básica se entra, digamos, por el nivel inferior, en la escala técnica se entra también por el nivel inferior, pero en la escala intermedia, en la escala ejecutiva, se entra por el nivel de arriba, ¿no? Alguien, a lo mejor el redactor o alguien, me tendría que explicar por qué lo hacen así, ¿no? En cualquier caso, son las reglas del juego, y ahí, más allá de la valoración de por qué, luego también se sigue haciendo, yo creo que un énfasis importante en el tema de la promoción interna, y ahí hay un reto. Yo creo que la profesión de las personas que se dedican a la seguridad, bueno, se tecnifica y se dignifica, ¿no? La homologación, yo ahí me meto un poco en la parte de Agustín, ¿no? Yo creo que el tema de la evaluación hay mucho, mucho, muchísimo por hacer. Yo creo que la definición de ámbitos competenciales y la acreditación de competencias es un ámbito en el que el nuevo centro integral de seguridad debe de trabajar, porque todos los sistemas de administración pública modernos incorporan sistemas de selección, formación, provisión y evaluación del desempeño, que por cierto lo he hecho en falta en la ley, en basados en competencias. Por lo tanto, si estamos hablando de un sistema, fijaros, la ley de coordinación de policías locales diseña un espacio de colaboración en red, con múltiples agentes. Estamos hablando de la comunidad autónoma, estamos hablando de los cuerpos de policía de diferentes ayuntamientos, estamos hablando de escuelas de formación, no solamente la escuela integral, sino estamos hablando de universidades, etcétera, ¿no? Toda esa configuración no es jerárquica y requiere elementos comunes de trabajo, como por ejemplo diccionarios de competencias en materia de seguridad que permitan homologar espacios profesionales. Eso afecta a la selección, porque la selección reglamentariamente puede pedir certificados profesionales elaborados de acuerdo con estos esquemas. Me estoy quedando sin tiempo, ¿verdad? Bueno, si solo surgen preguntas, pues continuaremos. Sí, me vas a disculpar. Tenemos cierre, yo estoy apresionado por detrás. Julio, que además es un tema que al final acaba siempre en la mitad de los tribunales. ¿Cómo queda el régimen disciplinario después de la ley? Buenos días a todas y a todos. Es una interesante pregunta, mal resuelta siempre. Vamos a ver. Cuando la obsoleta ley 492 reguló el tema del régimen disciplinario, lo hizo desde la perspectiva de aquella época. Quería comentar una anécdota. La Constitución establece que el Estatuto de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad ha de ser regulado a través de una ley orgánica. Si hay un aspecto estatutario clarísimo, pues es el régimen disciplinario de los funcionarios que ni más ni menos que les puede llevar en última instancia a la extinción de la condición de funcionario ante eventuales faltas muy graves. Pues bien, el Estado perseveró en tener reales decretos, que como todo el mundo sabe son reglamentos y no son ni leyes, no es que no sean orgánicas, es que no son leyes para sancionar a Policía y Guardia Civil. Cuando el Tribunal Supremo, vamos a decirlo claro, se hartó y le dijo, mira, es que te vengo salvando, pero es que ya va a ser que no y todos los expedientes disciplinarios que habrás en España te los voy a anular y si no me cumple la Constitución. Pues eso llevó a que rápidamente se hiciera la ley orgánica del régimen disciplinario, en primer lugar, de la Guardia Civil, después la de la Policía Nacional y dice uno, bueno, es que en la ley 286 también hay una cosa ahí que se llama policía local. Y entonces dijeron, anda, es verdad, hay que hacer otra. Yo creo que por cansancio dijeron, pues casi mejor hacemos una disposición adicional sexta y decimos, pues si eso, lo de los policías locales, que se regule por lo de esto de los policías nacionales en los términos de la ley orgánica. Bien, probablemente, aparte de la broma, había lo de siempre. Los cuerpos Guardia Civil y Policía Nacional son estatales, los regulo yo, son míos y no hay mayor problema. Pero, amigo, los de las policías locales tienen un problemita denominado coordinación, que nos trae aquí esta mañana, que implica a 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas. Ahí ya a largo me lo fían, esto a experiencia está en el EBEP y lo dejo a regulación posterior. Y en los términos de las comunidades autónomas, dijeron, mejor no toca yo, vamos a hacer una cosa que es meterlos en la misma ley del Cuerpo Nacional de Policía y ahora que se las ventilen. ¿Ese que se las ventilen? Pues, nada, al Tribunal Superior de Justicia, los abogados les contamos unas cosas esotéricas. No, mire, la ley 4 de 2010, aplicada a los ayuntamientos y a los policías locales, observe que tiene aspectos orgánicos y aspectos no orgánicos, y aspectos suborgánicos y aspectos emocionantes. Entonces, claro, eso llevó a fallos con el ayuntamiento de Getafe, que dijeron, naturalmente, blanco. Luego con el ayuntamiento de Rivas y los plazos de caducia, negro. Luego con el ayuntamiento de Alcobendas, azul. Y llegó al cabo de dos o tres años que dijo el Tribunal Superior de Justicia que va a ser, que se va a aplicar la ley 4 de 2010 para todo y punto. ¿Por qué? Porque como nadie sabemos cuáles son los aspectos de una, de otra y de más allá, que, bien, esto lo ha tratado, y lo dice así el preámbulo, de resolver la ley 1 barra 2018. Y lo ha hecho de una manera, yo creo, concreta, bastante más concreta. Por, pese a que critiquemos la mala técnica legislativa y que quizás requiriera una ley orgánica, quiero dejarlo claro, para la regulación del régimen disciplinario de los cuerpos de policía local, pues, en todo caso, la regulación positiva dice, preámbulo, oiga, que mire, que es que vengo a adaptarlo a la ley orgánica 4 de 2010, para dejar de liar esto. Segundo, en su artículo 53, nos dice, en concreto, se aplicarán de esa ley orgánica el régimen de infracciones y sanciones, la extinción de la responsabilidad y las medidas cautelares. Esto nos lleva directamente al título primero, capítulo primero de la ley orgánica 4 de 2010, al capítulo segundo, al capítulo cuarto, todos ellos del título primero, y al artículo 33, las medidas cautelares. Bien, por lo tanto, los aspectos fundamentales se han aclarado. Ya, mire, no sabemos qué ley aplicar. ¿Aplicamos las sanciones de la ley 492? ¿Las de la ley orgánica 4 de 2010? ¿Para la prescripción o la caducidad? ¿La del EBEP? ¿La que prevé la ley orgánica 4 de 2010? En fin, ya esto queda aclarado. Por último, procedimiento sancionador. El procedimiento sancionador nos dice el artículo 154 del texto refundido del régimen local que se regirá por las disposiciones de la comunidad autónoma y, en su defecto, por las del Estado. Bien, como la comunidad autónoma en la ley de administración local de la Comunidad de Madrid no dice absolutamente nada, tiene un título cuarto destinado a función pública local, en esta materia no interviene, pues nos vamos al Real Decreto 3386, es decir, un policía local será sancionado con una tramitación idéntica al resto de los funcionarios de administración local. Respecto del punto de vista de la competencia sancionadora, poca novedad, el alcalde, en todo caso, concejal en quien delegue. Un aspecto importante para los municipios más pequeños o que no tengan una capacidad para tramitar estos expedientes, cuestión muy frecuente, incluso algunos grandes en que no encuentran un instructor ni por recomendación del médico, pues es la posibilidad de suscribir acuerdos de colaboración bien con la Comunidad de Madrid, bien con otros ayuntamientos para poder verificar la ejecución de esos expedientes disciplinarios. Dos pequeñas pinceladas, siempre tener en cuenta el artículo 151 del texto resumido régimen local que nos dice que en la sección de separación del servicio que se pudiera producir tiene que intervenir el pleno, lo mismo porque veo que se olvida en determinadas ocasiones y por último un pequeño detalle. El artículo 51 de la ley insiste en algo que está en la ley orgánica 286 que estaba en la ley 492 que es la interdicción del derecho de huelga para los funcionarios de la policía local. Pero añade un pequeño detalle que por cierto era innecesario porque está tipificado en la ley 4.2010 la ley orgánica del cuerpo nacional de policía que es que tienen prohibidos los policías la realización de acciones de cualquier clase de hostigamiento a las autoridades y sus superiores jerárquicos. Esto no ha pasado nunca pero se pone aquí por si pudiera ocurrir eventualmente. Gracias. Lo mejor es que me están tocando intervenir poco para cortaros con el tiempo eso es una gozada. Agustín, sigo contigo. Sé que una de las cosas por experiencia que más inquieta o que más preocupa en general las policías locales es el tema de las segundas actividades. De pasada comenté algo en la ponencia de ayer pero me gustaría saber tu opinión de cómo queda regulado el tema de la segunda actividad y qué aspectos valoras en positivo o en negativo de la redacción que resulta de la nueva ley. Bueno, el tema de la segunda actividad se ha desarrollado un poquito más se ha sistematizado en relación con la anterior ley. Yo a veces tengo la sensación de que la segunda actividad se mira un poco de reojo a la segunda actividad del Cuerpo Nacional de Policía y todo el régimen retributivo que conlleva esta situación que es una situación administrativa por otro lado claramente allí y ahora también en fin un poco se dice al final pero bueno. En efecto es un tema complicado porque claro es decir aquí estamos hablando de plantillas presupuestarias estamos hablando de medios y por tanto pues significa bueno pues mucho para las distintas corporaciones locales yo creo que la regulación que hay es básicamente se ha cogido las ideas que hay en otras leyes de coordinación de policía local a mí me parece por ejemplo que la situación administrativa que se determina en el punto 5 no queda muy bien delimitada cuáles son los efectos esto lo digo sobre todo por los gestores de recursos humanos si esta situación de segunda actividad es asimilada a la situación de servicio activo o no porque esto es muy importante luego también hay otra cuestión y es los funcionarios que del cuerpo de la policía municipal que pasan a segunda actividad siguen siguen teniendo el concepto de agentes de la autoridad pero claro si yo dentro del cuerpo tengo que darles ocupaciones conforme a su situación psicofísica o de edad en este caso concreto y resulta que en un momento determinado realizando funciones de ese tipo y reconocida la segunda actividad tiene que prestar un servicio en otro ámbito y se encuentra con un incidente en la calle un incidente de una comisión de un delito o tiene que auxiliar en qué situación se queda porque claro si es agente de la autoridad tiene que intervenir inmediatamente si no tiene arma reglamentaria ¿qué hace? eso es una cuestión que puede surgir imaginemos por si yo que sé que ese policía local tiene que ir a un colegio a enseñar seguridad vial o elementos determinados a los alumnos de un instituto o de un colegio en qué situación puede quedar eso son temas que espero que ese reglamento que dice al que se va a remitir la ley pueda desarrollar bueno luego también en relación con aquellos funcionarios del cuerpo que no puedan prestar servicio dentro del ámbito organizativo del cuerpo y tiene que hacerlo en puestos de trabajo del ayuntamiento ¿cuál es su situación? es decir ¿consolidan ese puesto que ellos van a desempeñar? es decir estos extremos habría que determinarlos en el reglamento porque al fin y al cabo estamos hablando de una provisión de puestos también al mismo tiempo de una declaración de situación administrativa también de una provisión de puestos puede moverse luego dentro del ámbito del propio ayuntamiento este funcionario es decir que tiene aspiraciones de promoción dentro de lo que son sus nuevas funciones ¿podría moverse a otros puestos de trabajo? bueno engancha un poco con el tema anterior de la segunda actividad un poco el tema de la salud laboral bueno lo primero que me llama la atención es que es de aplicación excepto las tareas netamente policiales la ley de prevención de riesgos laborales sin embargo introduce algunos elementos que a mi juicio luego veremos a ver cómo los implementamos como por ejemplo la presencia o la obligatoria consulta a representantes sindicales exclusivamente del cuerpo de policía es decir nosotros tenemos unos órganos de representación de la ley de 3195 tenemos unos derechos de información unos órganos cómo encaja esto en la regulación que se plantea en esta ley a mi me surgen muchísimas dudas si tengo que montar un comité de seguridad de salud laboral exclusivamente de la policía o no tengo que montarlo el tamaño de determinadas organizaciones en nuestro caso hace poco operativo montar comisiones paralelas y mesas paralelas porque primero los sindicatos digamos de carácter transversal tienen también un derecho de información sobre todo los empleados públicos y entonces bueno pues es un poco la situación que nos encontramos ¿cómo lo andaremos? pues supongo que con mucho mimo y con mucha colaboración y mucho diálogo ¿no? y yo entiendo que lo que habrá que hacer es establecer espacios dentro de esos órganos de representación dando cabida a lo que establece la ley pero sin menoscabar las estructuras de órganos de representación que tenemos y luego una cosa que me llama poderosamente la atención es el tema de la retirada del arma ¿no? es decir aquí hay dos cuestiones paralelas en un caso que por motivo debidamente motivado se pueda adoptar por parte del alcalde la retirada del arma si supone o bien a instancia de parte es decir el propio interesado ¿no? eso como medida de protección ante unas alteraciones de salud producidas bueno no lo deciré mucho ¿vale? y ahí yo creo que todos conocemos casos y tenemos circunstancias en las que nos gustaría que bueno que nos aclararan antes de proceder con eso y luego en el tema de que derivado de la propia análisis de salud sea el médico quien recomiende la retirada del arma en esas dos cosas yo creo que estamos ahí un poco a caballo de la interpretación última aspecto que vamos a tratar que evidentemente es la estrella que estabas todos esperando Julio te ha tocado lidiar con el toro más feo pero me consta que lo vas a hacer extraordinariamente bien es malo recibir qué novedades tenemos qué implicaciones tiene y cómo crees dentro de la confusión que genera anticipo la redacción de la disposición transitoria tercera todo el tema de la reclasificación bien bueno es malo recibir calificaciones antes de intervenir lo diréis a posteriori a mí me ha interesado una pregunta anterior porque perdonadme la confidencia los abogados somos unas personas como todos vosotros que estamos trabajando en el despacho y de repente suena el teléfono y dicen te van a hacer una consulta de un ayuntamiento y uno hace así y dice a ver a ver qué han inventado esta vez entonces no digo siempre pero de vez en cuando ocurre y la verdad es que hacéis pensar porque vosotros os toca lidiar con la gestión fuera bromas aparte y la realidad siempre es más rica que la ficción bueno dicho esto vamos a ver todos conocéis el artículo 33 han cambiado produce una nueva estructuración y en primer lugar lo primero que a mí me parece pertinente señalar es que esto no es una medida retributiva es decir y además creo que no conviene desde el punto de vista de la visión que los policías o en general que los cuerpos tengan esa visión ¿por qué? porque se trata de una medida legislativa que a mi juicio lo primero que introduce más que un derecho es un deber está estableciendo una mayor exigencia de titulación para el acceso eso debería de suponer por un lado en fin cuestiones de diversos órdenes pero a mí me parece fundamental una dignificación paralela del cuerpo de policía y a mí personalmente me parece más importante que las sin duda consecuencias que su rayo eventualmente pudiera tener de carácter retributivo es decir todos los miembros de la policía local deberíais ser vistos por la sociedad progresivamente sabéis que estáis muy bien valorados hablo de todos los cuerpos policiales en España en la actualidad pero no os importará que todo esto contribuya a que seáis mejor valorados todavía bueno así os separáis de algunos de vuestros jefes que creo que no tienen la misma consideración pero no me voy a referir a ellos el caso es que esto va a implicar directamente dos cuestiones y aquí me vais a permitir que yo tenga una manía como desde hace solo 34 años la ley 3084 introdujo la diferencia entre plazas y puestos lo cual nos lleva a aludir a las plantillas de plazas y a las relaciones de puestos y la ley esta y la mitad de las leyes españolas en materia de función pública que ya es decir el propio legislador se confunde en materia de plazas y puestos pues yo no puedo resistir la tentación de volver a señalar que las plantillas son de plazas y las relaciones de puestos cuando la ley se refiere a los temas de se titula plantilla y dice los puestos de trabajo no pues mire usted las plantillas son de plazas y esto es importante y tiene conexión con la modificación que se produce va a haber que tener en cuenta como señalaba el moderador en primer lugar la disposición adicional quinta que establece la equivalencia de categorías que todo el mundo se la ha mirado especialmente todos los miembros de los esfuerzos de cuerpos de la policía perdón de los cuerpos de policía local en segundo lugar la disposición transitoria primera que nos dice cómo se produce la integración en los nuevos subgrupos y en tercer lugar va a haber que tener en cuenta la disposición transitoria tercera donde están los efectos retributivos de la de la integración bien si vamos a los antecedentes que existen en esta materia no es la primera reclasificación que se produce y me estoy refiriendo estrictamente en el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad por poner un ejemplo picotear el real decreto ley 12 barra 95 referido a la escala básica del cuerpo nacional de policía y otros cuerpos de obedecer y demás produce una integración de los grupos CID a los grupos perdón sí CID al BIC y señala el artículo 5 de esta disposición de este real decreto ley en su apartado segundo pero el exceso que el sueldo del nuevo grupo tenga sobre el grupo sobre el sueldo del grupo anterior se deducirá de sus retribuciones complementarias si nos vamos a la ley del país vasco de la chancha de 2008 lo dicen los mismos términos etcétera en el estudio que he tenido ocasión de realizar bien es cierto que con cierta urgencia no he observado ninguna otra forma de disponer los efectos de esta reclasificación bien ¿y qué hace la ley 1.2018? pues nos introduce un adverbio y nos dice no implicará hasta ahí vamos como con los antecedentes legislativos necesariamente el incremento de las retribuciones totales de los funcionarios bien evidentemente la ley plantea el cambio de grupo de algunas categorías inspector subinspector oficial suelen ser a 1 no planteará mayores problemas suboficial normalmente es a 2 entiendo que salvo algún ayuntamiento que esto lo tuviera de otra forma entiendo que pasan inspector inspectora y mantienen el grupo ¿dónde empieza el problema? en la escala ejecutiva en la escala básica es decir el sargento está en el C1 y pasa a la 2 como subinspector subinspector al cabo que pasa de C2 a C1 como oficial y el policía que pasa del C2 al C1 habrá tres escenarios vamos a traducir el adverbio necesariamente a a la práctica que no haya incremento retributivo alguno cuestión no proscrita por la ley necesariamente quiere decir que puede no haber incremento es decir que seamos aquellos antecedentes y por lo tanto sean neutro más claro si te subo dos euros en las retribuciones básicas te bajo dos euros en el complemento específico B que en todos los casos haya incremento retributivo y C que haya incremento retributivo en algún caso y en otro bien una cosa está clara el cambio de grupo sabemos que las retribuciones básicas las dispone la ley de presupuestos generales del estado la cuantía y van a afectar al sueldo a los trienios y dice la ley perdonad que me sonría a la paga extraordinaria que como todo el mundo sabe solo son el sueldo y no sé qué complemento y el componente de antigüedad de la paga extraordinaria la sonrisa es evidente los ayuntamientos desde que yo recuerdo pagan las pagas extraordinarias íntegras contra el eje a favor del eje autorizado y sin autorizar por lo menos la inmensa mayoría bien lo cual implicará que los 1.615 euros que en datos de la ley de presupuestos generales del estado por miembro de la policía por ejemplo en el paso del C2 al C1 1.615 euros que hay de diferencia esto para hacer un estándar en una retribución anual de 30.000 euros supondría un incremento del 5,39% que será más porque está calculado sin que las pagas extraordinarias sean íntegras y por lo tanto será más un segundo elemento pues habrá un incremento de las cotizaciones y por tanto del gasto correlativamente al incremento en caso de que se produjera incremento neto del conjunto de las retribuciones bien vamos a acabar diciendo está este primer elemento y qué pasa con los miembros que no tengan las nuevas titulaciones exigidas pues que permanecerán en el grupo en el subgrupo de clasificación de origen como situación a extinguir y dice la ley interesante interesante porque es lo que están analizando los sindicatos para demandaros ostentarán la nueva denominación con igual rango jerárquico y aquí viene el meollo y las mismas funciones operativas bien ya permitidme aclarar antes y los miembros que obtuvieran con posterioridad las titulaciones correspondientes como los primeros pasan directamente y por lo tanto no representa problema vamos a centrarnos en esa situación de los que no tienen las nuevas titulaciones exigidas y sin embargo van a tener la misma denominación el mismo rango y van a hacer las mismas funciones hombre a todos desde el punto de vista del artículo 14 principio de igualdad y no discriminación se nos hace un poco raro yo lo comprendo entonces es una previsión evidentemente que genera dudas los sindicatos dan por hecho que las complementarias se van a quedar como están nos van a subir a los que nos toque del C2 al C1 y por lo tanto la suma neta va a aumentar lo que pasa es que el adverbio necesariamente no dice eso perdón no necesariamente dice que puede ser cero en definitiva y oiga y para los que no para los que no te dan la titulación y no pueden pasar directamente también lo tienen resuelto los sindicatos si hacen las mismas funciones vamos a alegar el principio de igualdad y no discriminación diciendo si hacen lo mismo tienen que cobrar lo mismo no digo que lo tengan perfilado ahora mismo mientras nosotros estamos aquí habrá diversos abogados que lo están estudiando y que no sé a qué conclusión llegarán porque a mí no me lo cuentan bien no me parece fácil esa reclamación ¿por qué? tenemos que distinguir las retribuciones básicas de las complementarias las básicas evidentemente son subjetivas oiga usted ha estudiado lo que ha estudiado y será oficial suboficial o médico del ayuntamiento o abogado o peón o auxiliar administrativo las complementarias como suelo decir van aparejadas a la silla con independencia de la persona y son las que tienen que ver con las funciones del puesto es decir no se pagan diferente las funciones ni se van a pagar en el futuro por la ley 1.2018 que realiza un agente con la titulación y que por tanto se reclasifica y otro que no no va a ocurrir eso porque la silla las funciones se van a seguir retribuyendo de la misma manera lo que va a haber es un aspecto subjetivo que es que este señor ha estudiado y este no que es lo que retribuyen la escala o el grupo de clasificación y que es el único cambio que se produce por lo tanto no son afectadas por la ley las complementarias y yo entiendo que no afectará a evidentemente a esas demandas eventuales en relación con reivindicar las mismas funciones también será un obstáculo el hecho de que el cambio se produce por medio de una ley y que hay una desigualdad objetiva esto a efecto desde el tribunal constitucional que es la diferente titulación y las diferentes pruebas de acceso hechas para unas y otras categorías bien lo que os habrá quedado claro y había esa pregunta de mejorada que me ha maravillado dice ya que hablamos de las VESCAM oiga y si a mí me supone en modificación retributiva las VESCAM cuando llegue la financiación la comunidad me lo va a pagar yo he visto la cara de la dirección de la CAM y la verdad es que hay que reconocer que la dignidad le ha acompañado en todo momento yo me he quedado alucinado digo lo que esas son las llamadas que hacéis y digo lo que maquina el hombre moderno bien acabo en caso de aprobación de la ley de presupuestos generales del estado para 2018 que sabemos que está en proyecto en su artículo 18.2 se dice que el incremento no puede ser superior al 1,5 en términos homogéneos entre 2017 y 2018 aquellos ayuntamientos que decidan decidan o les decidan que supone incremento ese gasto esto es los que al subir el grupo no lo desciendan en las retribuciones complementarias tendrán que tener en cuenta en primer lugar ese factor además la ley no distingue por qué se produce por lo tanto yo entiendo que en principio afecta esa limitación no creo que se pueda meter en las excepciones de la ley no hay variación en el contenido de los puestos cual afectaría la valoración del puesto de trabajo complementaria si insisto nada de esto dice la ley ni hay variación de número efectivo no va de nada de esto va de un cambio en las retribuciones básicas y por consiguiente concluyo va a depender de vuestra negociación que os lo han fiado ahí no entiendo muy bien por qué han gozado de mayor protección las comunidades autónomas y el estado para defenderse en esas mesas de negociación y a vosotros pues han decidido que ayuntamiento ayuntamiento y concluyo diciendo para empeorar esa situación de la competencia frecuente entre ayuntamientos en el ámbito de la comunidad de Madrid que no entiendo muy bien eso coordina poco ¿no? a mi juicio bien Julio gracias como era un tema interesante te he hecho un poco de indulgencia pero ya he tocado a ver quiero terminar para dar paso a las preguntas que realmente es lo que creo como os he comentado al principio que puede resultar especialmente interesante sí que una breve reflexión os pido que breve qué aspectos desde el ámbito de gestión de los recursos humanos consideráis que faltan y sobran o deberían ser cambiados en la ley como cuestiones así esenciales empecemos por ti bueno yo también seré breve como dicen siempre los ponen seré breve bueno la ley es positiva desde luego porque había que actualizar una ley que lógicamente se se publicó se dictó en su momento en el año 92 y es necesario adecuarla a las nuevas situaciones yo creo que yo creo que sea que sea adecuado con sus luces con sus sombras como aquí también se ha dicho yo mi juicio es que por ejemplo con el tema de la clasificación del que se ha hablado creo que se ha apresurado en algunos aspectos por ejemplo el clasificado al antiguo bueno pues ahora se llaman subinspectores los que eran sargentos pasarlos a la 2 directamente parece que es un poco apresurado creo que habría que haber pensado un poco más esa medida es decir dado el margen que da el Estaduto Básico de Empleo Público en cuanto a los grupos y subgrupos yo hubiera sido partidario de que no hubiera habido una distinción en cuanto a los que tienen o no tienen titulación al fin y al cabo en el grupo C2 bueno pues era la educación secundaria obligatoria era el antiguo graduado escolar equivalente a educación secundaria obligatoria yo creo que bueno pues que en fin equipararlos al C1 se podía haber hecho directamente incluso con la posibilidad o con la obligación de que los policías tuvieran que cursar un curso es decir a homologar por parte del centro para evitar este tipo de problemas que se han expuesto aquí de uno tiene o otro no tiene diferentes o sea mismas funciones diferentes sueldos etcétera efectivamente es una negociación ahora que se plantea en las mesas generales y las mesas sectoriales que hay en su caso con lo cual es de difícil trato pues porque evidentemente cuando tienes unas retribuciones tú no quieres que se redistribuyan sino al contrario sino que crezcan es decir la misma negociación con lo cual se planteará se planteará seguro el incremento seguro y yo estoy seguro que se va a plantear pero bueno eso es otro capítulo y ya llegará el momento bueno y luego no no renuncia a mencionaros un aspecto importante de la ley que es el llamado registro de policías locales es muy importante a mí me parece muy positivo está en la línea de las de las de las últimas leyes de coordinación el que haya un registro central como hay en la administración general del estado un registro central de personal de las policías locales eso es fundamental ahora bien eso significa hacerlo con una capacidad técnica informática bien hecha donde todos los datos estén actualizados y sean fiables para todos los municipios quien introduce los datos tendrá una habilitación cada uno de los municipios para poder entrar en esa base de datos y meter esos datos quien validará esos datos la propia comunidad es decir son aspectos positivos de la ley pero que hay que ponerle patas ahora y que creo que son estrictamente necesarios para que para que bueno pues para que realmente la coordinación de personal el estatuto del personal y su aplicación ya a cada municipio quede uniformado o por lo menos es decir con unos unos estándares generales al uso como hay en otras administraciones y bueno y poco más ahora me someteré a vuestras a vuestras preguntas eh tu turno Rodrigo ¿qué opinas? la misma pregunta vale me gustaría destacar tres cosas ¿no? uno es una ley de coordinación y con toda la carga de trabajo que prevé la ley de coordinación para la propia coordinación se me antoja escaso el nivel de bueno de detalle de cómo se va a llevar a cabo esa coordinación es decir prácticamente todos los temas de personal son inspeccionados o verificados por esa comisión regional y por lo tanto bueno nos cercenan una gran cantidad de autonomía dicho sea de paso en otro tipo de perfiles sería impensable que tuviéramos esta es positivo por la parte de la homogenización de la profesionalización etcétera etcétera pero es verdad que nos queda muy un poco margen de maniobra toda esa fiscalización o todo ese informe preceptivo etcétera se me antoja complicado para la cantidad de orientamientos que somos y la cantidad de gente que vamos a pedir informes a ese órgano y el otro aspecto que yo creo que es a futuro es que el reglamento o la reglamentación que se haga yo creo que se debería dar un paso importante en materia de profesionalización de la dirección pública profesional de jefes de policía creo que es perfectamente factible establecer un mecanismo de un sistema de certificación lo ha comentado Agustín de habilidades directivas que acrediten a los jefes de policía como perfiles como son jefes de grandes plantillas y que le diera un mayor impulso a esta figura Julio igual para compensar lo que me ha pasado antes como crítica adolece de una deficiente técnica legislativa en los aspectos que se han comentado en positivo hacía falta una nueva ley hay que reconocerlo con sus luces y sus sombras se ha hecho y por lo tanto yo creo que el balance vamos a pensar que es positivo teniendo en cuenta que queda el desarrollo reglamentario antes de pasar al turno de preguntas creo que vamos casi en hora una mínima reflexión que yo creo que compartimos todos los que hemos estado aquí pero primero comparto vuestras reflexiones creo que habéis estado magníficamente a la altura si hay una cuestión que parece interesante y que comento al principio de la intervención y es que ya en los desarrollos reglamentarios de la ley la ley ya está hecha se tenga en cuenta no solamente la visión policial sino la visión del ámbito técnico de los recursos humanos para evitar ciertas confusiones que generan confusión a la gestión diaria y por tanto confusión también para las plantillas desde la confusión entre plaza y puesto que nos hemos encontrado a ciertas definiciones que encontramos en la ley y algunos aspectos que son de gestión de recursos humanos deberían estar más finamente perfiladas y en ese sentido invito a todos los que podéis estar interviniendo en los procesos de negociación de los reglamentos que se tenga también en cuenta no solamente la mirada policial que es la fundamental no nos vamos a engañar pero también la mirada de recursos humanos como complemento técnico para evitar que ciertas situaciones puedan generar conflictos en definitiva es de lo que se trata tener una ley para generar conflictos no parece que sea la mejor solución dicho esto yo creo que pasamos a la parte más interesante de la ponencia tenemos aproximadamente un cuarto de hora para hacer preguntas y estaríamos en tiempo y os invito a que dado la calidad de los ponentes podéis formular vuestras preguntas que ya veremos si contestamos o no como siempre uno a uno para que ah bueno buenos días te dejaré aquí luego tú a ver buenos días Javier de Belía San Antonio solamente os voy a pedir un favor que seamos breves porque no queda mucho tiempo y veo que hay por lo menos cuatro o cinco preguntas como ya me imaginaba que iba a pasar sencilla imaginemos una plantilla que hay dos subinspectores uno tiene la titulación y otro no uno tiene unas complementarias distintas al siguiente al compañero aunque el sueldo final es el mismo pero uno como tiene la titulación se le modifican las básicas con las complementarias y el otro como no tiene la titulación y está extinguir tiene el mismo sueldo final pero si no me ha quedado si me ha quedado claro las básicas no se le incrementan y las complementarias siguen los mismos es decir tengo a dos subinspectores con dos complementarias distintas y dos básicas distintas mismo sueldo ¿es así? bien vamos a ver si me permites no he entendido bien la pregunta vamos a contestarlo muy rápido pensemos todos en una nómina si la nómina es como tiene que ser me dirá básicas sueldo trienios y paga extraordinaria eso si te entiendo bien tienen diferente titulación va a cambiar uno efectivamente le van a cambiar hay que mirar la ley de presupuestos general del estado este cobra C2 y este C1 bien dos complementarias me dices es que las tienen distintas si tienen la misma categoría me cuesta entenderlo aunque eventualmente pudiera haber una productividad o cualquier otra ah vale bien 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 pues efectivamente efectivamente cabra la posibilidad por eso he explicado los antecedentes las diferentes leyes de policía de las comunidades autónomas y del cuerpo nacional de policía y del ejército y de la guardia civil se ha producido eso con la resta en las complementarias no lo califico intento trasladar lo que dice la ley tres opciones específicos lo que había comentado en estas opciones bueno antes de entrar en esto que creo que es el tema que nos tiene a todos mataos pero hay un asunto del procedimiento disciplinario que como tú sabes Julio hemos sufrido en aquellos 18 expedientes de Rivas que es la caducidad del procedimiento por supuesto la prescripción de la sanción está dentro del reglamento de la policía nacional pero me pregunto la caducidad del procedimiento sigue siendo la de la ley 24 2001 aquel ya de un año puesto que es cuestión del procedimiento sancionador del 33 bien normal es una pregunta muy técnica simplemente diré no a partir de ahora la concreción de la ley nos remite a la ley 4 2010 y por tanto yo entiendo que es positivo traduzco la pregunta contra el real decreto 33 86 no está la caducidad de los expedientes porque está en una ley de medidas fiscales del orden social de otro año por ahí escondida entre la ley de aguas y la de montes y claro la gente no se entera a la hora de llevar a cabo los expedientes eso ya no se aplica a la general de los funcionarios normales sino que se va a aplicar la de la ley 4 2010 perdona pero con respecto al tema de las reclasificaciones yo lo tengo muy claro lo que debería pasar y que no va a pasar así que nos relajamos y ya está pero lo que debería pasar a mi modo de ver hay que modificar plantillas y RPT que es materia de pleno de pleno el mandato de la ley es un mandato de hacer no entiendo que es un mandato declarativo aunque bueno para las denominaciones no sé qué úsense pero hay que reclasificar las plazas declarar algunas a extinguir y hay que modificar los puestos de trabajo y declarar los cuerpos y escalas a los que se puede acceder a esos nuevos puestos de trabajo materia todas ellas de pleno la RPT negociación colectiva la plantilla no negociación colectiva ya sabemos lo que nos va a pasar pero la solución técnica para que todos cobren lo que están cobrando todos cobren el mismo específico porque hacen las mismas funciones y todos cobren distintos saberes básicos porque unos van a tener el titulito o no y no hablo aquí de los 10 años que ya veremos de desempeño del puesto que equivale a vale esa será una segunda derivada pero mi solución es acuerdo de pleno previa negociación colectiva intentada con o sin acuerdo en la que se propone que se reclasifiquen los puestos C1 C2 por ejemplo C1 A2 las diferencias por si las sabéis son 220 euros para mensuales para los A2 y 109 con 76 para los C2 que se quitan del complemento específico en virtud de que en virtud de que lo dice esto es una cosa ex leje y de que no tenemos posibilidad de cambiar los salarios y las retribuciones por vía ley de presupuestos ¿qué ocurre entonces con el C2 que va a cobrar menos? porque si mantiene el mismo específico pero su haber básico es menor tenemos dos retribuciones totales y le hemos jodido precisamente al que no tiene culpa de nada porque el señor no fue tan listo de sacarse el C1 pues ahí es donde interviene nuestro viejo amigo el CPT que está previsto el complemento personal transitorio para las situaciones a extinguir y se les pone a los del C2 un complemento personal transitorio absorbible que no absorberemos nunca como nunca lo hemos absorbido ¿vale? y se le pone un complemento personal que no hace falta ya ni siquiera llamarle transitorio creo yo que hasta se nos puede olvidar en el acuerdo de pleno que alcance a los C2 mientras mantengan esa situación situación que se va a ver complicada por el tema de los 10 años el tema de que presuntamente en algún momento podrán acceder al C1 por vía de cursos de convalidación o de historias porque creo que es una situación que no se podrá mantener cada uno tendrá su composición social yo a ojo en cubero entiendo que vamos a estar un 80-20 en cabos y policías pero pero en sargentos puede que estemos al 100% con lo cual tampoco tendremos mucho problema y no habrá muchos que poner un CPT esta es la solución maravillosa que no haremos y que subiremos los sueldos para solo si brevísimamente un minuto para intentar tenemos ya aquí estamos cerca del cierre vamos a intentar respetar seguro que si dono me permitirá que en un par de minutos dado el interés del tema nos demoremos pero tampoco me quiero ir mucho más allá de esos dos minutos por ser respetuoso con el tiempo si queréis porque un mínimo comentario de lo que ha dicho Andrés creo que habéis pedido la palabra por ahí un par de personas yo brevísimamente yo suscribo lo que ha dicho Andrés y conecta con la pregunta anterior para mí la solución era esa es decir buscar entre esos dos suboficiales en la pregunta anterior un sistema de CPT para mantener las retribuciones como tienen que estar pero dar respuesta a una situación que efectivamente es coyuntural como consecuencia de la entrada en vigor de la ley creo Rafa dos palabras Juanjo y Alfredo tres me da la direc tres venga y ya acabamos con eso yo tengo una duda también en cuanto al acuerdo de pleno porque esto yo entiendo que es un mandato hay que llevar la RPT al pleno para hacer los cambios en las denominaciones pero no me queda claro esto del informe preceptivo incluido el acuerdo de pleno que modifica las denominaciones de los nuevos puestos de trabajo es susceptible de ese informe preceptivo del organismo de la comisión de coordinación la comisión de coordinación se refiere pero el informe pleno de que en relación yo voy a llevar esto a modificar porque habrá que sincronizar la nueva RPT con las denominaciones que establece la ley o sea es que las RPT tienen que ser informadas previamente por la comisión de coordinación y si hago una modificación en cualquier otra área del ayuntamiento que no tenga nada que ver con policía eso no requiere no hace falta un informe es que yo tengo una duda severa con esto de un órgano externo entrando en un informe preceptivo para la RPT no para el informe preceptivo de comunicación a la comisión de coordinación en relación con la RPT se refiere exclusivamente las RPT de personal del cuerpo de policía el resto no el resto no está afectado de ese informe no tiene ningún sentido o sea tiene ningún sentido porque los municipios son es decir cumpliendo el procedimiento de aprobación de las RPT internos que se hayan dado junto a la negociación que se establezca la mesa general correspondiente no está no tiene por qué ser sometido un informe previo de ningún organismo externo salvo la intervención que pueda emitir un informe en relación con la aprobación de la RPT o la modificación de la RPT pero es una cuestión ya interna del ayuntamiento propia solamente es eso solamente es eso un matiz adicional ¿vale? y aquí sí que intervengo que no sé mi papel de mediador y en favor de la Comunidad de Madrid que si no se iba a morir porque con el número de gente que tiene si tuviera que hacer informe para todo lo que creemos que tiene que hacer informe no iba a sobrevivir y además encima con la que se os viene encima con la petición de los pequeños municipios para abrir espacios interdisciplinarios o sea que soy plenamente consciente y en este caso concreto voy a intentar ser solidario con vosotros lo que establece la red si yo no he interpretado mal la ley de coordinación vuelvo a repetir estamos empezando respecto de las plantillas para RPT no pide como tal informe no pide informe previo ni perceptivo simplemente pide que se comunique punto uno y luego después creo recordar que solamente pide que se informe y luego después lo que sí que es verdad que la Comisión Regional en una redacción que a mí particularmente no me gusta cuando habla de los informes perceptivos que son de la Comisión sí que habla de las disposiciones de carácter general de las entidades locales pero creo recordar que no hace mucho tiempo una decisión del Tribunal Supremo que bendito sea Dios en este caso nos ha venido Dios a ver ha dicho que las relaciones de puestos de trabajo no son normas de carácter general con lo cual se acaba de escapar de ese ámbito y yo creo que con una interpretación favorable a la Comunidad de Madrid posiblemente no requeriría un informe perceptivo lo digo porque si no vamos a montar un pifostio de narices una aclaración una aclaración en relación con la doctrina del Tribunal Supremo sí vamos a ver una cuestión sí vamos a ver si me permitís en el apartado y del artículo 28 sí vamos a ver en efecto vamos a ver ahí hay un informe freer perceptivo sí así es esa es una modificación del RPT así es vamos a ver las RPT después después de un cambio que se produjo la doctrina del Tribunal Supremo en el año 2014 dejaron de ser considerados como normas a efectos casacionales o sea no eran considerados por parte del Tribunal Supremo una norma reglamentaria sino simplemente a efectos del recurso de casación para que ese recurso de casación fuera estudiado por la propiedad tercera la sección correspondiente eso es una aclaración en relación con las relaciones de recursos de trabajo entonces ahora la doctrina que pueda llevarse a cabo sobre las relaciones de recursos de trabajo ahora van a depender de los 17 tribunales de justicia de las comunidades autónomas esa es una cuestión y luego bueno pues el Fórum del Preceptivo es así y luego hay una segunda cuestión yo no sé hasta qué punto tenemos constituida la comisión aunque sí que esté constituida no está la nueva ley y por tanto además estamos en una cuestión adicional que yo creo que sigo diciendo en beneficio vuestro que decir que si la Comunidad de Madrid decide meterse en el charco lo único que va a hacer es provocar un problema a la hora de aplicar la nueva ley sea el término que sea porque sí que es verdad que Andrés lleva toda la razón del mundo que de una u otra forma va a tocar modificar la RPT bien sea para modificar la clasificación de grupos sea C1 o A2 o bien para modificar las complementarias y por tanto eso es RPT negociación y la hemos liado perdón pregunta rápida si yo quería hacer una pregunta a Julio al profesor Julio en relación con los expedientes disciplinarios el reglamento tal y como puede desarrollarse de las previsiones que están establecidas en la ley ¿tiene cabida a nivel de detalle de adecuar la tipificación de las posibles faltas o no? porque claro es que claro la ley orgánica va muy dirigida como es evidente a Policía Nacional pero claro una traslación exacta no es posible entonces ¿admitiría algún matiz a nivel de tipificación de posibles faltas? bien bueno voy a aclarar yo no soy profesor soy abogado pero es una pregunta muy interesante ¿por qué? porque en efecto el hecho de transponer leyes de unas realidades a otras suele ocasionar problemas a mi juicio la respuesta es no porque si alguien pudiera hacerlo con dudas habría sido la ley pero el reglamento difícilmente puede a modificar la ley y ya de paso una ley orgánica en un elemento de tal importancia como es la tipificación de faltas y sanciones ello no obstante con carácter general una frase normalmente la jurisprudencia del Tribunal Supremo tanto en la sala de lo social pero también en lo contencioso suelen decir que no son números clavos ¿por qué? todo el mundo comprende que es imposible escribir todas las conductas una conducta disvaliosa vamos a decir comúnmente aceptada no nos preocupemos que habrá el enclasamiento vamos a decir indirecto aunque no esté expresamente en la letra de la ley ¿verdad? porque en fin no quiero poner ejemplos pero puede haber conductas que alguien dirá no están ni en la leve ni en la grave ni en la muy grave pues todo el mundo ha sido sancionado cuando han incurrido una conducta grave esté o no esté digo expresamente se buscará el sistema de revisión pero lo concreto a mi juicio reglamentariamente es imposible desde el punto de vista técnico la ley si lo hubiera podido haber hecho entiendes yo entiendo que en su caso sí porque choca con una ley orgánica pues haga una ley orgánica y resolvemos todo esto y la hacemos específica hay que buscar la solución de los hechos en el tipo de la mejor manera posible subsumirlos en el tipo y cabe un para ordenar el debate dos preguntas más la compañera que ya tiene el micrófono Alfredo y con eso si os parece pasamos a cerrar el acto yo quería trasladar una pregunta que me ha pasado mi interventora que está muy preocupada con esto del cambio de categoría dice si se sube a la policía no se va a poder subir homogéneamente al personal la subida marcada por ley de presupuesto que es porque el límite está subido por la masa está la subida de la masa salarial el incremento de la masa sueldo permitido por la ley de presupuesto deberá destinarse a la policía salvo que se les baje el expedífico como el límite que tenemos es del 1,75 si parte de esa subida ya la destinas a cambiar lo de la policía no puedes subirlo al resto de los funcionarios yo me he referido a eso en mi intervención al juego que podía haber y coincido con la visión de la interventora en fin también se trata de una cuestión coyuntural que va a ocurrir por una vez en este caso en este año como consecuencia de la aplicación de una ley que en fin nos viene dada a los municipios pero en efecto antes he dicho que la previsión del 1,5% pues uno de los elementos que va a integrar esa subida de la masa salarial va a ser el efecto que se dé que depende de vuestras negociaciones como hemos dicho yo creo no obstante y perdona que yo creo no obstante que la ley de presupuestos la ley de presupuestos en relación con la masa salarial hay unos puntos posteriores donde se determina que todo ello sin perjuicio de las adaptaciones que puedan producirse en los puestos de trabajo quiero decir que precisamente es posible esa subida y que incluso hasta pueda superarse en este caso concreto esa masa fundamentalmente porque no estaría incluido dentro de esa especie como de subida general o sea la ley de presupuestos lo que trata es de establecer un régimen de disciplina presupuestaria general otra cosa es que esa misma ley determina que en casos concretos y extraordinarios dice y este es un caso concreto y extraordinario porque determina una ley pueda llevar a cabo adaptaciones en los puestos de trabajo los puestos de trabajo los policías también desempeñan puestos de trabajo luego esto es una adaptación clara es decir a esa circunstancia por tanto yo creo que no tiene por qué entrar en pugna una cosa con otra es decir puede llevarse a cabo esa subida la que corresponda es decir para el personal funcionario dentro de esos márgenes que se tiene y por otro lado la del cuerpo de la policía municipal o local es decir dado que estamos ante una situación ex leje y extraordinaria y además una adaptación precisamente a esa situación que contempla la ley de presupuestos generales del estado Alfredo me toca ya con ello cerramos si bueno antes una aclaración respecto a una pregunta que ha hecho él a ver cuando uno participa tanto en la ley al final parece que es que es hija nuestra ¿no? y nos pasa a algunos de los que hemos participado entonces sabemos un poco de qué va esto cuando hacéis mención a los comités y las comisiones paritarias en salud laboral ¿vale? es no la idea no es que haya en paralelo dos comités de seguridad y salud no la idea es que en aquellos municipios donde no están constituidos los comités de seguridad y salud es decir los que no tienen 50 trabajadores y tienen cuerpos de policía y se desarrollan ese tipo de comisiones ¿por qué? porque si no al final no funciona y es que tenemos un porcentaje muy importante de ayuntamientos dentro de lo que son nuestro panorama que sabemos que tenemos ayuntamientos con doscientos y pico policías y otros con ochocientos habitantes y cuatro entonces ahí no existen esos comités y la idea era esa ¿vale? o sea yo creo que eso al final se desarrollará en esos términos porque era lo que se pidió y lo que pasa que luego no ha quedado plasmado claramente no ha quedado bien respecto al otro yo lo siento yo soy el del sindicato el que está aquí escuchándose tengo la dualidad de ser del sindicato ser de un IGPOL pero bueno soy comprensivo en aquello y respetuoso yo voy a hablar de la parte en la cual usted ha dicho que hay tres vertientes de la parte en la que no necesariamente implicará una subida yo me voy a las otras dos vertientes ¿vale? porque aquí hemos desarrollado una la parte de que no va a subir los salarios y yo me voy a la otra parte y digo que la ley establece bueno primero respecto a los presupuestos artículo 18.7 presupuesto general del estado no computa como subida salarial la reclasificación ¿vale? está claro artículo 18.7 ya está de la ley de presupuesto de cualquier año segundo hablamos de el estado establece el salario base la duda que había con el compañero posiblemente era porque él hablaba en términos de complemento de destino no de complemento específico complemento de destino trienios y gratificaciones los establece la ley igual que las pagas extras y la ley de presupuesto del estado y luego las complementarias llámese específico y productividad las establecen los ayuntamientos ¿vale? por matizar un poco cómo queda eso entonces si el estado establece el salario base el complemento de destino y lo que es los trienios hablamos de que eso de alguna forma sube tiene que subir evidentemente y luego viene la parte del específico el específico todos sabemos que se puede modificar pero habrá que justificar por qué se modifica si las características de expuesto son las que son y el hecho de que sea una reclasificación no implica que se dejen de hacer cuestiones que se plantean dentro de ese complemento específico la idea de cuando se puso el no necesariamente hay que decir también por qué fue es porque en algunos en algunas plantillas de policía hay compañeros que ya están recibiendo un complemento para adecuarlos al C1 ¿vale? con lo que se entendía que al decir no necesariamente eso se tendría que reabsorber ¿vale? en esos no sé si está como productividad como complemento como una de las productividades que hay y una de las cuantas sí Madrid lo tiene no voy a decir más ayuntamiento no voy a decir más ayuntamientos porque doy pistas al enemigo no quiero dar más pistas ahí es donde ahí es donde está el tema si te he visto no me acuerdo sí hay ayuntamientos que también tienen los trienios los tienen en el grupo C1 o los tienen incluso en el grupo A entonces eso era la adecuación que supuestamente implicaba el no necesariamente ayer hiciste una exposición muy grata de lo que era cómo ha ido evolucionar la idea de coordinación en la primera estaba la nuestra en la segunda en la que decía no implicará y cuando hablaba de las las instituciones complementarias luego decía y clarificaba de la productividad lo decía así y luego la tercera fase ya habla del no necesariamente ¿vale? pero luego sí que es cierto que ha habido sentencias de todo tipo pero sí que algunas al final han acabado reclasificando a cada uno donde la han reclasificado porque el específico es muy difícil eso de tocarlo y vamos a bajarlo y luego vamos a someter sobre el mismo salario que tienen actualmente le decimos a un sargento ahora o a un cabo o a un policía que el porque hay que saber lo que estamos diciendo sobre la misma el mismo salario actual yo reclasifico al policía al cabo y al sargento y le dejo en ese nivel y velo ya le he puesto en C1 tanto el salario base el complemento de destino pero el específico lo he reducido ¿vale? pero se mantiene ese nivel pero cuidado te voy a pedir un favor ya ya pero ahora viene la segunda parte ¿qué pasa con el que con el que no tiene la titulación? es que va a cobrar lo mismo sí pero ese complemento personal transitorio tú lo has dicho es absorbible es absorbible con lo que al final a la larga aquí no hay café para todos es absorbible o sea no cobramos lo mismo y encima puede suponer una reducción de salario respecto al resto de trabajadores cuando estamos hablando de que hemos conseguido un 2,5 un 3,5 un 8,5 pues esa gente no va a tener esas retribuciones y subidas salariales eso hay que ser consciente de lo que estamos hablando así que no voy a decir nada más porque si no se va a pagar alguno que estoy mirando y mejor me voy a callar bueno ¿queréis hacer alguna contestación rápida antes de cerrar? evidentemente estamos hablando de una cuestión os he dicho desde el principio esto no es una cuestión aquí como dice el dicho la doctrina se divide tenía un profesor de derecho civil en la carrera que era muy parte de decir y en este tema la doctrina se divide bien pues en este caso la doctrina se divide evidentemente es un tema lo sabíamos desde el principio lo hemos estado hablando que es un tema que no está exento de polémica dejémoslo así tu interpretación es legítima y además no es incompatible con la ley porque no es incompatible con la ley lo único que pasa es que yo creo que lo que has puesto Julio en la mesa es que por cierto tienes todo el derecho del mundo a contestar lo que consideres es otra visión posible de la norma de entrada cuando hemos empezado os he dicho que estamos en una norma nueva es verdad que la ley de coordinación de policías locales de Madrid en este punto concreto ha decidido ser pionera eso tiene sus cosas buenas y en este caso concreto también sus cosas malas yo creo que la falta la falta de definición escucha fíjate no cuestiono y ahora intervengo no intervengo hasta el hecho de moderador y además no voy a mojarme sobre el fondo pero si voy a aprovechar para criticar la norma es decir una de las cosas que os comenté ayer y que hoy ha salido también y que lo hemos hablado en algunas ocasiones y que yo he dicho al final y es que la necesidad de que cuando se hacen ciertos textos se tengan en cuenta aspectos técnicos de recursos humanos una de las cosas que criticaba ayer es la falta cierta deficiencia técnica a la hora de decirlo si la ley quería decir una cosa que lo hubiera dicho y lo hubiera redactado de una forma correcta las distintas leyes de coordinación que yo he estado mirando también como consecuencia de la propia presentación decían lo que querían decir y por tanto no generaban ningún tipo de duda esta lo cierto es que genera dudas aquí no yo creo que ninguno de los que estamos en la mesa hemos pretendido menos aún porque encima he estado de moderador hemos pretendido pontificar pero simplemente que sepáis que están estas visiones que son factibles y que sería conveniente quizás como conclusión la situación de que los recursos humanos los técnicos de recursos humanos estuvieran presentes o se les escuchara al menos no para definir la ley no es el plan sino para definir aquellos aspectos técnicos para traducir adecuadamente aquellos aspectos técnicos precisamente para evitar que el juzgado de lo contencioso 23 de Madrid por poner un ejemplo se hinche porque 6.000 funcionarios de la Policía Municipal de Madrid si fuera el caso se cabren y presenten un recurso convencioso esa es un poco la idea y si os parece con ello acabamos os doy a todos las gracias por la participación por la paciencia por la comprensión por la moderación en vuestras posiciones que siempre es de agradecer y voy a dar paso al cierre de la jornada con Isidoro Isidoro Ortega López primer teniente alcalde de la corporación gracias 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 gracias